¿Es usted empresario y está en su país y quiere invertir en los Estados Unidos? Este tema le va a interesar aquí en el podcast Legal en USA. Tal y como lo apuntamos, aquí estoy con Rommel, especialista en visas de inversión. Bienvenido, aquí muy a gusto para conversar de este tema tan interesante que muchos empresarios que nos están viendo en este momento, pues en sus países de origen están diciendo, yo puedo invertir en los Estados Unidos de América. Rommel, bienvenido. ¿Pueden invertir estos empresarios que nos están viendo? Claro que sí. Y vamos a hablar exactamente de los países que son elegibles para la visa de inversionista, que es la visa E2, E de Eduardo, el número 2. De Latinoamérica, en Centroamérica estamos hablando Honduras, Costa Rica, Panamá. Esos son los únicos tres países que están bajo el programa E2. El programa E2 es un trato de comercio y navegación que tienen ciertos países. La mayoría de los países europeos lo tienen. Latinoamérica son ciertos países que tienen un tipo de desarrollo y un trato de amistad con Estados Unidos. Entonces, de Centroamérica tenemos esos países. De Latinoamérica tenemos a Colombia, tenemos a Chile, tenemos a Argentina. Ecuador lo tenía, pero ya no lo tiene. Así que igual también Latinoamérica son países limitados que son Brasil, no tiene este tipo de programa. Venezuela no lo tiene. Pero sin embargo, si usted es venezolano de nacionalidad europea o es venezolano que tenga en Ciudad de Avenida Colombiana, pues entonces también pudiera hacer ese tipo de visa bajo ese programa. ¿Qué es la visa E2? La visa E2 es una visa de inversionista cuando usted viene al extranjero, que tenga esas nacionalidades que yo le dije, a invertir en un negocio nuevo o invertir en una compañía ya establecida. Uno puede venir, bueno, yo puedo ser una persona, un hondureño o un colombiano, vengo acá e invierto, compro un restaurante, ¿verdad? Y me cuesta 100 mil dólares el restaurante y es una cafetería y el restaurante ya tiene dos empleados y mire los números y si los números están bien, entonces ahí esa inversión calificaría. En práctica, porque la ley no dice un monto específico, exactamente, los libros, las regulaciones no dicen usted tiene que invertir mínimo 80 mil dólares, mínimo 100 mil dólares. En práctica, con nuestra experiencia, con los casos que hemos tenido y los éxitos que hemos tenido, la mínima inversión es de 70 mil dólares. ¿En qué se puede invertir? Estamos hablando, por ejemplo, abrir la compañía, tiene que contratar un contador, obviamente de acá, que le lleve las finanzas, porque obviamente toda compañía necesita un contador. Entonces, los honorarios del contador se pueden incluir como la inversión, claro, claro. ¿Compra de vehículos, por ejemplo? Compra de vehículos, tengo a un inversionista chileno, que hace un mes y medio le ganamos la visa de inversionista, vino aquí y abrió un renta car. Se compró, y ojo, miren esto, se compró cuatro carros financiados, así es. Él dio un down payment de 5 mil, 6 mil dólares por casa. Estamos hablando de carros del 2022 Toyota Corolla. Como ya me entienden, estamos hablando de estos carros, son como 25 mil dólares, son Toyota, Toyota, lleva casi nuevos, y los está rentando. Y entonces, en cada caso, puso un down payment de 6 mil dólares. Exacto. Pero ese es un compromiso, esa es una inversión. Exacto, aunque no los haya pagado. Aunque no los haya pagado, porque es un compromiso. Está dentro de eso. Exactamente, igual también los honorarios del abogado se pueden incluir como parte de la inversión, porque esos son contratación de servicios. Exacto. Y son gastos que tiene la empresa que incurrir para tener el apoyo financiero del contador y el apoyo de un abogado, obviamente, que lo va a necesitar el inversionista. ¿Una renta del local, por ejemplo? Claro, para obtener esta visa, los partes tienen que tener el local, tienen que tener un local comercial. ¿Me entiende? Aquí el gobierno de Estados Unidos no le va a dar este tipo de visa sin que usted ya haya hecho la inversión. Cuando yo digo 70 mil dólares, tienen que estar gastados o ya bien avanzados en el proceso de estar gastados. Entonces, ahí estamos hablando, como le digo, los contratos. Contratos que usted tenga, por ejemplo, una compra de una maquinaria que usted, ¿me entiende?, que lo está financiando o algo, ese es un compromiso. ¿Me entiendes?, que usted tiene y ese puede considerar como una inversión. Estamos acompañados de Rommel Jiménez, especialista en visas de inversión. Por su experiencia, Rommel, ¿cuánto dura el proceso para adquirir ya una visa de este tipo, Rommel? Bueno, hay dos procesos, porque uno puede ser, uno puede obtener el cambio de estatus adentro de Estados Unidos. Por ejemplo, yo puedo entrar con mi visa de turista, ¿verdad?, y después de estar aquí 60, 90 días, pedir el cambio de estatus. Y aquí migración me daría el cambio de estatus, que sería válido por dos años. O sea, la validez de tu B2 sería válido por dos años, pero eso solo tiene validez adentro de Estados Unidos. Entonces, aquí yo le sugiero más al cliente que haga proceso consular, dependiendo del caso, ¿verdad? El abogado tiene que verdaderamente estudiar muy bien las circunstancias. No todo caso es igual. La mayoría de mis clientes, lo que yo estamos viendo, es de que quieren viajar. Es muy poco. Esta familia chilena, muy interesante, no quieren viajar. No querían hacer proceso consular y entonces hacieron el cambio de estatus acá. ¿Por qué? Tienen hijos pequeños. Como les digo, regresamos al punto. Cada caso es diferente. Hay circunstancias diferentes, ¿verdad? Si uno tiene niños pequeños que están en el colegio, no los veo que van a viajar mucho, ¿me entiendes? Entonces, esta familia chilena tenía niños escolares, de edad escolares, de 10 añitos, 12 añitos, ¿me entiendes? No van a salir del país, ¿me entiendes? Y perder su colegio. Entonces, todo lo hicieron acá, pero ellos no pueden salir del país. Si salen del país, van a tener que recoger la visa E2 en el consulado. Por eso, cada caso es diferente. Los que quieran salir del país, tienen que aplicar directamente con el consulado. ¿Aplica este tipo de visa a la esposa y hijos? Igual, exactamente. Algo que usted tiene que tomar en cuenta, porque cuando es un esposo, una pareja, ¿verdad? Un matrimonio, entonces, no importa quién tenga el capital. Por ejemplo, ¿me entiendes? No importa si yo soy la familia tradicional, aunque eso ya ha cambiado, obviamente, vivimos en el 21st century, ¿verdad? Las mujeres, obviamente, son profesionales. No quiero decir nada, me meten en problemas ahorita. Pero el punto en el que quiero decir es de estrategia. ¿Por qué estrategia? Por ejemplo, yo soy igualmente con una familia panameña. El señor es un ingeniero y la mayoría del dinero viene de él, pero él hicimos que un regalo del esposo a la esposa. Eso es bien fácil, porque es su cónyuge, ¿verdad? Es esposo y esposa. De todo modo, si se divorcian, ella se va a llevar todo el dinero. Entonces, al fin de acabo, es un regalo. ¿Pero por qué? Porque el inversionista principal solo puede trabajar para su inversión. Mientras que el cónyuge puede tener un permiso de trabajo para cualquier empresa. Eso es maravilloso. Claro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Aunque el dinero venía del esposo, el esposo le hizo un regalo de 70 mil dólares a la esposa. La esposa fue el que hizo la inversión. Ella solo puede trabajar para la inversión, pero su esposo, que es ingeniero del sistema, va a tener un permiso de trabajo válido para cualquier empresa. Excelente opción. Entonces, ya vio. Entonces, ahí viene el señor con un permiso de trabajo. Se consigue trabajo en Estados Unidos donde él quiera. Exacto. ¿Con la visa E2 lo lleva a la residencia? Eso es una de las cosas de los pros. Cada visa tiene sus pros y sus cons. Ah, ok. Los pros de esta visa, que es renovable indefinitivamente. Si usted quiere quedarse aquí 50 años con esta visa, se puede quedar 50 años con esta visa. Va a tener una vida normal, su social security, permiso de trabajo. Va a tener, puede sacar crédito, puede sacar una hipoteca, ¿me entiende? O sea, va a tener todos los documentos legales para tener una vida normal. Pero, ¿puedo estar saliendo y entrando? Con tal, acuérdese de lo que hablamos, que va a tener que ir al consulado. Si usted tiene que tener la opción de estar saliendo y entrando, va a tener que procesar su visa E2 con el consulado americano de su país. Sí, entonces, desafortunadamente, no va a la residencia. Pero uno puede, pues, en el tiempo, buscar la forma como, ¿verdad? Si su inversión en 10 años, lo cual que claramente lo puede hacer, llega a un millón de dólares. Acuérdese, si va a estar renovando esta visa, esa inversión, que usted reinvierte su dinero y usted está gastando en nómina. Todo eso, en 6 años, 8 años, Gustavo, fácilmente llega a un millón. Dime que no, ¿verdad? Fácilmente, porque eso se va sumando. Este año, invertí, se invirtió 120 mil dólares. Estos 8 años, 200 mil. No estamos hablando de figuras de 10 millones, 12 millones. Pero uno pudiera aplicar para la residencia, si con un millón de dólares que tiene confirmado que ha invertido. Y su empleo, su inversión ha creado mínimo 10 empleados. Esa es una de las condiciones para la residencia. Pero hay otras formas. Hay otras formas como uno puede tratar de obtener la residencia teniendo la E2, pero no la E2 en sí sola nunca va a ir a la residencia. Absolutamente. Y hemos visto aquí empresarios que han venido de países y han triunfado exitosamente aquí en Estados Unidos. Así es, así es. ¿Existe otro tipo de visa de inversión? Ahí está la visa L1, pero la visa L1 va a la residencia. Como regresando todos tienen sus pros y sus cons, la visa L1 lleva más documentación, es más problemática. ¿Por qué? Porque va a la residencia. Pero aquí en la L1 no es una inversión a nivel individual, es una inversión a nivel corporativo. Aquí el inversionista tiene que tener una empresa en su país. Entonces, por ejemplo, yo vengo yo, yo soy Ron Melchiménez, yo tengo mi empresa en Colombia. Yo tengo tal empresa y tengo ocho empleados. La empresa para poder calificar para eso, la empresa del extranjero tiene que tener mínimo de siete a ocho empleados. Yo tengo ocho empleados en mi país. Yo soy el dueño de la compañía. Al mismo tiempo, soy el gerente general. Superviso siete o ocho empleados. Vengo aquí. El colombiano tiene la ventaja de hacer la E2. Pero si quiere la residencia y las circunstancias lo hacen, pudiera ser la L1A, con tal que realmente la empresa en el extranjero cumpla con los requisitos. Ahí es donde no vale la pena hacer la E2. Vale la pena hacerle la L1 porque va a la residencia. Y entonces por medio así es, pero todo es relacionado con su empresa en el extranjero. Si no hay empresa en el extranjero, no llegamos ni a primera base. Entonces esa es la condición. Pero viene siendo paralela como la L2. Viene aquí, hace la inversión, tiene que tener su local comercial, tiene que crear empleo, tiene que contratar... ¿Cuántos empleados más o menos debe de contratar con la L1? Con la L1 para la residencia tiene que tener mínimo cinco a seis empleados. Cinco empleados. Incluyendo el extranjero, incluyendo el inversionista extranjero. ¿Puede traer su familia también, la esposa y los hijos? Claro que sí. El cónyuge puede venir y cualquier hijo menor de 21 años, ellos pueden estudiar. El cónyuge puede trabajar. Es correcto. Y con esta L1, si tengo, por ejemplo, en mi empresa que ha funcionado con éxito en mi país y quiero aplicar a esta visa L1 y tengo empleados de confianza, ¿los puedo traer también? Eventualmente, inicialmente no. Ajá. Porque si la empresa es nueva, no, Gustavo. Si la empresa es nueva, porque tú sabes, estás como... Como es un año de probatoria. Entonces, el Estados Unidos es muy... Te da esa oportunidad. Ok. En otras palabras, uno puede aplicar para la L1 solo abriendo la compañía. No hay necesidad de tener ni un empleado. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le da un año de probatoria. Trabaje su negocio por un año. Pero para poder renovarla, ya va a tener que tener cinco empleados. Entonces, en esos cinco años, va a tener que contratar cinco empleados a la persona. Y cumpliendo con esos requisitos y manteniendo esos cinco años al año. O sea, aplica para la renovación. Le dan la renovación. Y el siguiente paso es pedir la residencia. Guau. ¿Y en cuánto tiempo aplico ya para la residencia cuando tengo una L1? Cuando ya tenga el después del año. Después del año. ¿Después de la L1? ¿Después de la L1? ¿Después de la L1? ¿Después de la L1 tan rápido? Exactamente. Teniendo ya los empleados la nómina. Teniendo la nómina que nosotros pensamos es lo mínimo para pedir la residencia. Reitero esa pregunta. O sea, aplicando a la E2 como inversionista y a la L1, ¿cuánto tiempo lleva el proceso para ser aprobada? Con migración, estamos hablando de dos a tres meses aproximadamente. ¿Tan rápido? Es rápido. Sí, sí, es rápido. ¿Dos a tres meses? Dos a tres meses para que le den una decisión. Exactamente. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final. ¿Tan rápido se nos fue este podcast? Tan rápido, tan rápido. Exacto. Y empresarios que nos están viendo en este momento, pues realmente es una gran oportunidad para los latinoamericanos. Sabemos que en nuestros países, en muchos países, están ocurriendo cambios increíbles con la política, ¿no? Sí. Y hay que tener un plan B para poder rescatar su familia realmente. Claro. A nosotros nos gusta ser muy detallistas, Gustavo. Revisamos las circunstancias de cada caso. Revisamos del punto A, tú sabes, del punto A al punto Z. Exacto. Para ver que el cliente califica bien, que usted tenga, pues obviamente, qué proyecto venga, que usted viene a hacer. Obviamente uno tiene que tener una idea, ¿me entiendes? ¿A qué viene a hacer? Y sabemos, hay muchos, muchos empresarios en Latinoamérica, el 90%, tú y yo sabemos, Gustavo, que tienen sus propias empresas. Exacto. Tú ya sabemos que son, ya sea su compañía de la familia de tantos tiempos o tienen una empresa que crearon hace cinco años. Pero tenemos, Latinoamérica tiene mucha innovación. Tenemos muchas personas preparadas, profesionales, que tienen, pues, que han tenido proyectos exitosos en sus países. Así es. Y pueden hacer esos proyectos acá. Nosotros somos los abogados adecuados para contratarlos, los vamos a guiar, le vamos a, llámenos, llámenos, hagan la consulta, nada pierde con recibir un asesoramiento verdadero, auténtico, honesto y vamos a hacerle todos los posibles por su caso. Por supuesto, estamos aquí en el podcast legal en USA que lo transmitimos todas las semanas, todos los viernes. Usted va a tener importante información y como empresario, y esto lo vamos a dejar para el próximo podcast. Y es la certificación laboral. Muy interesante, muy interesante. Algo que se pudiera hacer para cualquier persona estando aquí adentro de Estados Unidos o estando en la China. Así es. Así mismo. Pues, ¿se puede venir a trabajar legalmente aquí en Estados Unidos? Legalmente, con residencia. Correcto. No tiene que ser ingeniero, no tiene que ser un científico. No, 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 del todo. La certificación laboral se puede hacer para cualquier posición, ya sea profesional o no profesional. Yo puedo tener una certificación laboral para un cocinero, para un nanny, para un housekeeper. La certificación laboral se puede hacer para un científico o para mi nanny. Yo necesito un nanny porque tengo mis hijos pequeñitos y quiero traer a alguien. Por supuesto. Y lo vamos a invitar para que nos dé sus intereses importantes. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Y nos despedimos a usted. Muchísimas gracias. Siga pendiente de los podcasts en Legal en USA.